Voy a contarle a ustedes lo que a mí me ha sucedido Que es la emoción más profunda que en mi vida yo he sentido O en Nueva York en la noche buena que yo prepare una cena pa' invitar a mis paisanos Y en la reunión toda de españoles entre vivas y entreoles por España se brindó Pues aunque allí nos beben por la ley seca y solo el que está enfermo despachan vino Yo pagué a peso de oro una receta y compré la frimacia vino español El vino de nuestra tierra bebimos en tierra extraña Que bien que sabe este vino cuando se bebe Por ella brindamos todos y fue el fin de aquella cena La noche buena más buena que soñar pudo Un español Más de pronto se escuchó Un gramófono sonar Callar todos dije yo Y un paso doble se oyó Que nos hizo suspitar Besó la alegría Ya todo lloría Ya todo lloraba Y oyendo esta música Allí en tierra extraña Allí en tierra extraña Era nuestro suspiro Un suspiro De España ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!